Descansar es importante. Así, el cuerpo recupera energía y ayuda a mantener alerta todos nuestros sentidos. Descansa antes de manejar, para que no descanses por siempre. En estas vacaciones, no tomes y respeta los límites de velocidad. Si no lo haces, vamos a aplicar toda la ley por tu seguridad y la de los demás. Ya no es como antes. Secretaría de Seguridad Pública.